Organizaciones no gubernamentales de Costa Rica iniciaron la aplicación de pruebas de COVID-19 a más de 400 migrantes varados en la frontera sur del país. Desde la Fundación Oscar Arias para la Paz, se indicó que hay suficientes recursos para cubrir los gastos en los que incurran. Hicimos un consorcio junto con un hospital, el Hospital Clínica Bíblica, que es un hospital muy grande de Costa Rica, que se trasladó con su hospital móvil a la frontera. Salieron hoy a las 5 de la mañana y en este momento ya deben estar tomando las pruebas. Y junto con otra organización no gubernamental local, el Centro para las Migraciones, y bajo el comando de la Dirección General de Migración, que fue la que negoció con el gobierno nicaragüense el tema de la pasada de la gente y de las pruebas de cómo iba a ser el mecanismo. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue movilizar recursos y hacer un llamado a que contribuyeran para pagar esas pruebas, para tener el dinero para pagarlas. Lamentaron la actitud del gobierno de Nicaragua para con estos compatriotas, que sufrieron las consecuencias económicas del COVID-19 en países de la región. De ahí lamentable es, por decirlo de alguna manera bonita, lamentable es penoso, un gobierno que no protege a sus ciudadanos, que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo el gobierno de Nicaragua. No puede ser posible esta situación inhumana en la que estaban estos amigos en la frontera nicaragüense, llevando lluvia sin poder entrar para sus países. Para un costarricense es muy incomprensible que alguien no lo dejen entrar a su país. Nosotros organizamos, nuestro gobierno organizó vuelos de rescate de los costarricenses que estaban en prácticamente todos los lugares del mundo. Nos los trajimos. Nadie les pidió, por supuesto, que a la gente que vivía en Estados Unidos no le dijimos al gobierno de Estados Unidos que les tenía que hacer pruebas de COVID para que entraran aquí. Todos entraron y una vez que estaban aquí, las autoridades sanitarias les hicieron exámenes, les hicieron pruebas, les dieron orden sanitaria, etcétera. Algunos salieron positivos, otros no, pero los asumió el Estado costarricense. Esa es la obligación y la responsabilidad de un Estado. Marcos Medina, Noticias 12.